Katia Cruz nos mostrará algunos novedosos inventos creados por peruanos. Katia. Chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí les presento al robot humanoide Nao, que quiere saludarlas a esta hora del día. Hola, Nao. Voy a hablar muchos idiomas. Hola, Nao. A ver, vamos a dejarlo que hable. Desde el chino hasta su ego. Pero no lo haré en este momento, no menos entenderíamos. Mejor hablemos de otra cosa. En español, obviamente. Ajá. ¿Nao quiere hablar en español? Hola, Nao. Hola, humano. El robot Nao Naranja te saluda. Bueno, esto es parte de lo que van a poder ofrecer aquí todas las personas que han preparado muchas cosas relacionadas a la ciencia. En la Semana Nacional de la Ciencia Perú con Ciencia 2015, del 12 al 15 de noviembre en Plaza Norte Independencia. Pero Nao también hace otras cosas, ¿verdad? Acá estamos con el representante. Muy buenas tardes. El robot Nao es un robot francés que estará en el Perú con Ciencia del 12 al 15 de este mes. Es un poco para incentivar el amor por la ciencia y la etnología en los niños. A ver, ¿qué más? Saluda a todos. Sí, aprovecho para invitarlos al Perú con Ciencia que se realizara en Plaza Norte del 12 al 15 de noviembre. Un Perú con Ciencia hace posible lo imposible. Pasaríamos toda la tarde hablando con Nao, ¿no? Pero en realidad es parte de lo que van a poder apreciar del 12 al 15 en Plaza Norte Independencia. Gabriela Bertone también es la coordinadora y nos va a explicar qué más podemos apreciar. Sí, bueno, en Perú con Ciencia van a poder ver dos grandes ferias. La feria Perú con Ciencia donde más de 80 expositores a nivel nacional van a presentar lo mejor y lo último de ciencia, tecnología e innovación. Aquí, por ejemplo, tenemos a la gente de Iberotec con un brazo robótico que nos van a enseñar cómo se hace y lo van a poder apreciar en la feria, ¿no? Y también su utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Sí, buenos días. Soy el ingeniero Nicolás Figueroa, asesor de proyectos de robótica en Iberotec. Lo que están viendo a continuación es un brazo robótico humanoide hecho íntegramente en el Instituto Tecnológico Iberotec con la impresora 3D. Puedes mover las manos, puedes mover las muñecas, puedes avanzar, puedes retroceder. Nosotros también hemos diseñado estas baterías. Entonces, la idea es que los chicos tengan un proyecto tecnológico que los motive a ellos a desarrollar tecnología. Que los chicos se motiven a saber todas las cosas que ellos pueden desarrollar con lo que vayan aprendiendo. También, chicas, les queríamos mostrar la realidad aumentada, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado hablar, pero este método es utilizado, por ejemplo, para educar a los niños en el colegio. Así es. Básicamente, la realidad aumentada se usa principalmente lo que era publicidad y marketing. Pero tenemos nosotros, bueno, un gran proyecto que es, bueno, acopar la educación. Por ejemplo, aquí tenemos un corazón que puede servir para los chicos, en los cuales pueden ver los cortes transversales, incluso. A ver, ¿podemos ver también el otro sistema de repente? Sí, tenemos, por ejemplo, aquí también el esqueleto humano. El esqueleto humano. El esqueleto humano. Básicamente, lo que te hace ver los huesos. Eso es un demo todavía. Bueno, la idea es poder acoplar todos los sistemas del hueso, poder nombrar, que los chicos puedan aprender de una forma más interactiva todo lo que es la parte educativa, en este caso anatomía. Está dirigido solamente para educación, ¿verdad? En este caso sí, es un pequeño demo que se espera acoplar a lo que es el tema de educación. Claro que sí. Bueno, chicas, esto es solamente una demostración de todo lo que van a poder apreciar en la Feria Perú Conciencia 2015, del 12 al 15 de noviembre, en Plaza Norte Independencia. Regresamos. Muy bien, Katia. Gracias por la información. Entonces, la invitación queda hecha. Muy buenas tardes. 12 con 28. A esta hora tenemos que hacer una. Gracias.